Enfrentar esta enfermedad se requiere de ustedes, estudiantes de medicina, personal, médico, de que todos pongamos de nuestra parte. Mi amado es a que nos unamos, a que enfrentemos juntos esta crisis en la salud pública de una buena forma y logremos ayudar a los miles de guatemaltecos que día a día recurren a los hospitales y a esos pocos pacientes que hasta el día de hoy están siendo atendidos por el tema del coronavirus, logremos seguir que siga la enfermedad cada día más bloqueada, que tengamos menos casos. Gracias a todo el personal de la salud, pública y privada, y a todos aquellos que quieran ayudarnos, médicos, enfermeras, todos los que quieran colaborar con nosotros, son bienvenidos para que juntos logremos enfrentar esta crisis. Que Dios les bendiga.